El nivel de criminalidad e inseguridad que se vive en las calles a nivel nacional le pone en zozobra a las autoridades. En esta ocasión, el Ministerio de Educación mantiene las alarmas protocolarias encendidas, tras el último incidente que un joven de 15 años, quien se debate entre la vida y la muerte, fuera atacado por delincuentes que intentaron robarle su celular, cuando el estudiante salía de un colegio ubicado en el norte de Quito. La víctima está internada en una casa de salud de la capital con pronóstico reservado, y a su lado, sus padres pueden orar para que su hijo salga de esta necesidad. Las autoridades requieren la justicia necesaria. Asimismo, los familiares que exigen no solo del joven, sino de quienes mantienen algún estudiante, implanten esos educativos que se brinde la seguridad necesaria. Un muchacho de 19 años y un hombre de 24 años atentaron con un arma mal llamada, no letal, que con balas de goma intentaron asesinar a mi hijo, no puedo decir otra cosa. Los familiares señalaron que a su hermano inicialmente le solicitaron 25 centavos, cuando se enfocaron en el celular. Los dos hombres, ambos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por supuesta participación en el hecho violento. Además, señalaron que los robos son permanentes a los estudiantes. Los familiares solicitan a las autoridades que se dé la mayor atención necesaria en cuanto a seguridad. No se puede juzgarles por tentativa de asesinato porque la arma no es letal. Y yo digo, por la distancia en la cual fue el disparo, apuntaron su cabeza. Ante esta cuestión, el Ministerio de Educación va a retomar nuevamente las brigadas que padres de familia estén en los exteriores de las instituciones educativas para salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.